señores, estamos en línea, estamos online, jueves, jueves de milagros, jueves veintiuno de enero del dos mil veintiuno en esta última, penúltima semana del primer mes del dos mil veintiuno. Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivor, yo soy Bulmaro Ponce y como siempre, gustoso de que esté conmigo mi compañero Charo Lastra, compadre, amigo, pana, y carnal, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Lito? Marito, muy bien, muy contento, hoy jueves, jueves, un saludo a todos, la verdad es que este pues qué rápido se me fue la semana, o sea, yo pensaba que el día de hoy era miércoles, pero dije, ah, no, ayer tuvimos a Carmen, no, 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 dije, no, hoy es jueves ya, y ya mañana viene la bohemia tan esperada, vendría siendo la segunda del año. Segunda bohemia, ¿Verdad? Sí. Mira, yo vengo de correr, Lito. Órale, ¿Cuántos kilómetros te aventaste? Cien metros. Corrí de aquí al semáforo y me cansé, dije, no, ya, bueno, pero por algo se empieza, ¿No? Claro, el tema es de que también ahorita con el tema del cubrebocas, pues no se puede correr también, ¿Eh? O sea, no es, no es tan bueno. O sea, tienes que estar solo, tienes que tener la distancia correcta, ¿No? Si hay una persona de unos tres, cuatro metros atrás de ella, o a un lado, ¿No? O sea, el tema es que, mira, cuando ese ejercicio, de manera, este, inconsciente, por decirlo de algún modo, o de manera automática, a veces escupes, porque te entra un poco de sudor, o se te acumula un poco la flema, entonces escupes, ¿No? No porque seas nacos, sino porque a veces muchos lo hacen, y este, sí, la neta, ¿No? Hay unos que sí lo hacen porque son muy, pues, irrespetuosos, por decirlo así. Y, y la verdad es que eso también, si tú lo llegas a pisar, se va en tu zapato, y no, bueno, o sea, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, pero, yo que tú mejor hacía ahí ejercicio en tu casa, pues tienes ahí como el espacio, patio. Sí, aquí hago, aquí hago, hago elíptica, hago elíptica, y luego, este, depende del día, un día hago cuarenta y cinco de elíptica, fíjate, empecé, empecé haciendo veinte, no aguantaba, ¿Eh? No aguantaba quince, veinte, veinticinco, no, ahorita ya aguanto cuarenta y cinco minutos. Muy bien, muy bien. O sea, voy a un ritmo, pero de repente pongo alguna canción así rápida, y entonces, rápido, y otra vez lento, y así, ¿No? Y ya después está un poquito de mancuernas, y otro día igual, elíptica, pero ya no hago los cuarenta y cinco, hago veinte, pero le pego al costal de box. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya no te duele el nudillo? A ti un tropón. Fíjate que desde que estoy tomando dióxido de cloro, ya estoy como Rocky Balboa. Con la mente relajada, diría él. Relajado, 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 como los mangos. Ándale, ándale. Oye, la verdad es que sí, hay muchas cosas que hay, hay que aprender a hacer, ya lo decía ayer nuestra querida Elena, que hay que ejercitarnos de alguna otra manera, y yo, por ejemplo, a mí el ejercicio no es como lo más, ¿No? La neta, yo te mentiría, si te digo, no, yo sí me ejercito, ¿No? La verdad es que no, pero pues buscas otras opciones, ¿No? Buscas otras opciones, aunque sí, creo que ya es necesario que haga ejercicio porque, híjole, la verdad, sí, estoy subiendo de peso, pero bueno, en fin, esa es harina de otro costal, mientras, hoy jueves, mi querido Marito, hoy vamos a tener a mi querida Cati, ¿No? Cati, Cati, en un momentito más, mi querido señor Ledo del Arte, que vamos a platicar, bueno, va a platicar, ¿Eh? Yo, yo no sé la verdad del tema, pero nos va a platicar de los códigos sagrados, códigos sagrados, así que pues no se lo pierdan, va a estar bueno, y este, y mientras tanto, pues tú traes un tema interesante, Emilito. Pues mira, fíjate que empieza el veinte, veintiuno, y como todo, hay proyectos que no pueden detenerse porque ya estaban programados desde hace más de cinco años, dos años, y demás, pero no pueden cancelarse, y aquí, por ejemplo, les traemos el día de hoy aquí en los sobrevivientes, las cinco misiones espaciales más importantes de este veinte, veintiuno. Pues son interesantes, que lo voy a llevar, ¿No? A ver qué onda, porque fíjense, esto de tratar de llegar a otro planeta, primero era la luna, no, primero salir del planeta, ¿No? Luego ya después, este, llegar a la luna, ya se llegó, y ahora es ir a Marte, ¿No? Y bueno, todos los astros que están alrededor del sistema solar, llegar a cada uno de ellos, pero fíjate que estas cinco misiones van a estar en el dos mil veintiuno, o sea, en este año, y será un año clave, me quedo maldito, aunque no lo creas, porque dentro de todo esto, la exploración espacial ha ido aumentando, la tecnología obviamente va generando mucho mayor resultado, ¿No? Tenemos una tecnología mucho más avanzada, y pues ahorita la mira está en Marte, eso sí, la mira está en Marte, y el regreso de la humanidad a la luna, en el futuro inmediato, así es como lo están dando a conocer. La nueva carrera espacial protagonizada por empresas privadas, va tomando forma, mira, que, 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 a mí se me hace, pues por una parte fantástico de que las empresas privadas se hayan metido en este tema de, del, del espacio, de los temas espaciales, de las exploraciones, porque yo siento que han avanzado muchísimo más rápido, ¿No? No lo sé, tal vez me estaré equivocando, ¿No? Los avances que ha tenido la NASA y entre otros gobiernos, China, Rusia, ¿No? Que son potencias, han tenido buenos resultados, pero, por ejemplo, ahora que acá, este, se metió Elon Musk en esto de, de, de explorar el espacio y demás, pues ya se tuvo buenos avances que antes no lo imaginaban, o tal vez sí, pero a un largo plazo. Ahora, mira, la primera, este, misión es Perseverance, así tal cual, Perseverance, la NASA vuelve a Marte, esa es una de las cosas que también, esa es una misión, Perseverance, la misión espacial más mediática del veinte veintiuno, terminará su largo viaje de siete meses, el dieciocho de febrero de este año, ya que cuando el rover Perseverance, o Perseverance, un vehículo equipado, ya sabes, con siete instrumentos científicos de alta tecnología, y el ingenio precisamente de, de todo lo que inmiscuye a la empresa privada, pues aterrice en aquel planeta rojo, en el planeta Marte. Según la NASA, lo que menciona, es que el objetivo de Perseverance será buscar signos de vida microbiana antigua, reconocer la geología y el clima del planeta, estamos hablando de Marte, además de recolectar muestras de rocas y sedimentos para un posible regreso a la Tierra, y por lo tanto, también de todo esto, allanar en el camino para la exploración humana más allá de la Luna. Esa es una de las cosas que también, digo, ¿a ti te gustaría ir a Marte? Pues no, creo que a Marte, a Marte sí está medio lejecillos, ¿no? Y la verdad es que para ir a Marte, señores del arte, pues necesita ir gente que tenga condición, no solamente condición, sino inteligencia y muchas actitudes de supervivencia, porque, pues digo, es un planeta inhóspito. Está interesante el proyecto porque la tirada es terraformar, es decir, ir generando poco a poco una nueva atmósfera para crear las condiciones adecuadas para, en algún futuro, no sé, a lo mejor doscientos, trescientos años, poder empezar a pensar en irse a vivir allá, pero la verdad es que no, pues no, no tengo, no para vivir en una casa de campaña aquí en el Ajusco, entonces menos en Marte, pero sabes que sí me gustaría mucho estos viajes que ya también se están dando, los viajes turísticos espaciales, salir y nada más, aunque sea dar una vuelta a la Tierra. Imagínate qué padre poder dar así la vuelta a la Tierra y ver, estás en un continente y a los veinticinco minutos ya estás en el otro lado del mundo, en otro continente, entonces ver todo por fuera, ver la luna, todo eso sí, y regresarme. Así de ahí me llamas lejos, la verdad, este, no, no, no creo, no creo que aguantaría. No, yo, yo la verdad, a mí sí me llama la atención ir a Marte, pero bueno, como tú dices, necesitas como muchas actitudes, aptitudes también, no, una buena condición física y demás, pero bueno, esa es una de las misiones de este 2021, hay otra también, que se están yendo más lejos todavía, esta se llama Juno, renueva su misión en Júpiter, Juno, pues también todos estamos hablando de satélites que ya han lanzado, que están explorando el espacio, y fíjate que Juno, desde la llegada de la órbita Joviana en el dos mil dieciséis, Juno nos abrió los ojos y ayudó a conocer cómo precisamente nunca antes la atmósfera, composición y las lunas del planeta más grande del sistema solar, que es Júpiter. Al mismo tiempo, sus observaciones revelaron más de los orígenes de la Tierra y el resto del mundo del vecindario cósmico que nosotros habitamos, hablando de los demás planetas que integran nuestro sistema solar, y aunque en junio de este año, veinte, veintiuno, se había pactado como la fecha en que Juno terminaría precipitándose en la atmósfera de Júpiter, y enviando los últimos datos a la NASA, antes de su destrucción, la agencia informó de una nueva expansión hasta el dos mil veinticinco, le van a dar cuatro años más de vida a Juno, esta vez enfocada en el estudio de las lunas Jovianas, y su posibilidad de albergar condiciones para la vida. O sea, si para Marte se nos hace lejos, pero imagínate Júpiter. No, pues no. No, no, bueno, a mí se me hace lejos, este, no sé, un viaje en auto de aquí a, qué te diré, algo que sea más allá de seis horas, yo ya digo, qué flojera, en coche. Sí, sí, sí. La verdad es que no tengo yo la paciencia, por ejemplo, para manejar y estar ahí aguantando mucho. Te aguanto de aquí a Acapulco, ¿no? Cositas, cositas leves, pues rápidas, pero, onda, vámonos a Cancún, Lito, en coche, paso. Bueno, ahora imagínate, acá que son años luz, pues bueno, está más, más, este, más complicado, ¿verdad? Pero otra, otra, otra misión para este 2021, nuevamente aparece SpaceX, Action Space One, Elon Musk, que finalmente Elon Musk es el dueño de Tesla, y que pues también está, acababa de leer yo una nota donde decía que Elon Musk iba a vender todas sus propiedades, y todo lo que tenía para enfocarse precisamente a este proyecto que tiene del espacio. Y bueno, tanto Elon Musk, Tom Cruise, y el primer vuelo espacial privado, así es como lo están llamando, es como se está pretendiendo esta misión del 2021. Sí lo escuchaste bien, Elon Musk y Tom Cruise, pareciera de película, ¿no? Imagínate, qué afortunado Tom Cruise, misión imposible en el espacio, pero ahora sí de veras, imagínate, pero bueno, eso está muy lejos de la realidad todavía, porque después de conseguir el hito de la primera misión tripulada en una nave comercial en mayo del 2020, que aún recordaremos, SpaceX se prepara para dar el paso decisivo que iniciará de lleno la nueva carrera espacial protagonizada por empresas privadas, lo que mencionábamos en un principio de este, de este artículo, o de estas notas. En octubre del 2021 tienen programado y está previsto el lanzamiento de la misión Action Space One, la primera con tripulación completamente privada, operada en su totalidad por SpaceX y con miras al turismo espacial. Qué padre sería viajar fuera de nuestra, pues bueno, fuera de nuestro globo terráqueo o alrededor, ¿no? Finalmente. Y fíjate que de conseguirse significará el primer peldaño en una nueva era en la exploración humana del espacio. Se estaría volviendo realidad la película del quinto elemento, mi querido Marito, ¿te acuerdas de esa película donde hacían viajes interespaciales? Claro, estaría padre, ¿no? Es lo que tú quieres, o sea, es lo que tú quieres, o sea, viajar en el SpaceX, salir de la atmósfera, ¿no? Y luego de repente aterrizar en otro punto de la Tierra, ¿no? En algo muy padrísimo. Yo voy contigo. Yo también estaría muy padre, ¿no? O sea, imagínate porque, digo, podríamos cruzar de un continente a otro muy rápido, ¿eh? Claro. O sea, ahí sí, como no, como no tenemos la resistencia de la gravedad de la Tierra, a la hora de salir de la atmósfera, cruzar, por decirte, no sé, de, 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 del Atlántico, pues, de este lado de América, cruzar Europa, lo harías en cuestión de 45 minutos, ¿eh? Sí, una cosa tremenda, una cosa increíble, ¿no? Que no lo pudiésemos ver más que en las películas que hemos visto en algún momento de ciencia ficción. Pero bueno, otra de las misiones, hablando de esto, es James Webb Telescope, que bueno, es el hermano menor, precisamente, de Humble, que pretende mirar al origen del universo. Este todavía está mucho más, un poquito, este proyecto es todavía mucho más ambicioso, porque después de 30 años de observaciones y miles de trabajos científicos, a cuestas, el telescopio espacial Humble resultó el objeto más valioso para la comprensión humana del universo en las últimas tres décadas. Su éxito impulsó precisamente al desarrollo de James Webb, el telescopio espacial más avanzado de la historia, cuyo lanzamiento está previsto a finales de octubre, con la intención de analizar las características de exoplanetas, nunca antes vistos, y también obtener la imagen más antigua del universo jamás tomada. Híjole, estaríamos hablando de una cosa, a mí lo que me causa mucha curiosidad, son los hoyos negros. De verdad, ¿qué hay detrás de los hoyos negros? ¿Por qué los hoyos negros se comen a los sistemas solares? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues sí está interesante, mi querido Lito. Yo creo que para que para que el hombre podamos entender y alcanzar a desesperar todos esos misterios del espacio, los hoyos negros, los gusanos, tantas cosas que, digo, se tiene una idea, por supuesto, por todos los estudios que hizo tecualas de Stephen Hawking, este y bueno, él escribió libros, él escribió libros precisamente muchos, muchos que tienen que ver con esto de los hoyos negros, de la, reafirmando la ley, la ley de la relatividad, el señor Albert Einstein, y bueno, tantas y tantas cosas, pero yo creo que todavía falta mucho para que podamos entender perfectamente, ¿no? Y dicen que, bueno, no acabamos todavía ni de explorar nuestro propio planeta, hay lugares del océano que no alcanzamos a llegar, ¿eh? No ha llegado el hombre nunca hasta el fondo del océano. No, 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 la verdad es que no. Creo que apenas hace, terminando el año 2020, hubo una exploración, no sé si por China, si no mal recuerdo, que bajaron, creo que, no sé si dos mil o diez mil metros bajo el mar, ha sido la exploración más, más, este, profunda, ¿no? Que se haya registrado en la historia, si lo mencionaron. Y obviamente, con submarinos y con equipo especial. Bueno, con una esfera ahí completamente tecnológica de China, ya ves que los chinos van para arriba al espacio y también están yendo para abajo, entonces ahí andan como todos los chinos, y si no, con temor a equivocarme, creo que fue ese país y también el tema de la exploración en el océano, que también, ¿eh? Hay muchas cosas. Mira, ya no sé si has visto los documentales, pero cuando nosotros vemos los documentales de qué es lo que hay hasta el fondo del mar, híjole, hay unas especies marinas de luz propia que generan electricidad de ellas mismas, o que no tienen ningún tipo de forma, pero son seres vivos. Ay, que no ven, que no ven, no han desarrollado la vista por lo mismo que es tan oscuro que no requieren la vista, entonces tienen otra manera de vivir, ¿no? Muy interesante, sí, y hay muchísimas especies que todavía no conocemos, y tú lo que te decía, imagínate, si todavía no tenemos la tecnología para poder, pues, visitar nuestro propio planeta hasta los lugares más recónditos, pues el espacio todavía nos cuelga muy grueso, mi hermano. Uy, sí, la verdad es que sí, pero por algo se empieza, y mira, y te voy a comentar la última, la última misión, las de las cinco es la última, que se llama Artemis 1, el primer paso para volver a la luna, es lo que están mencionando, la misión más ambiciosa de la NASA para este año 2021, significa el arranque precisamente del programa Artemis, el sucesor de Apolo, que en el 2024 se encargará de llevar a la primera mujer y al siguiente hombre a la luna, así es como lo están dando a conocer. Si todo sale como los planes está, como los planes de la agencia lo tienen tal cual así estudiado, a finales del año se probará el nuevo sistema de lanzamiento espacial de la NASA, la nave espacial Orión, en conjunto con la agencia espacial europea, un viaje no tripulado, que pretende, pues obviamente orbitar la luna durante poco más de tres semanas, sin embargo, con un historial de demoras a cuestas y a cambio de administración en los Estados Unidos, el lanzamiento de Artemis 1 dependerá enteramente del presupuesto de la agencia para este año. A ver cómo le va con Biden, porque creo, o por lo que dice aquí, con Trump no les fue tan bien. Bueno, es que acuérdate que ahorita también con todo eso de la pandemia, señor Dolarte, no va a haber lana para ese tipo de proyectos, ¿eh? Estados Unidos le ha inyectado muchísimo dinero a no a no caer en una profunda recesión, parte pues de los de los resultados de esta pandemia, y le inyectaron buena lana, buena lana, perdón, y Biden va a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que por este año y los próximos dos, tres años, ahorita van a olvidar un poquito el espacio, ¿eh? Yo creo, no sé, vamos a ver. Pues a ver qué pasa, pero bueno, esas son las cinco misiones espaciales de este 2021 que tienen prioridad en la NASA. Pues ahí está, interesante, señores, señores, ustedes platíquenos si ustedes sí se ventarían a viajar, a lo mejor como yo decía, nada más salir poquito a la atmósfera, dar una vuelta, ahora sí que una vuelta literal al planeta, pasar, no sé, de, 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 pues es que recorres prácticamente todo el planeta, ¿no? Pero vas viendo, ay, mira, ahí está España, ay, mira, ahí está Italia, luego te pasa Rusia, y luego te pasa por el otro lado ya Asia, etcétera, y llegas de volada otra vez al, a la costa oeste de los Estados Unidos, llegas por allá, es mi querido Lito, y ay, mira, está el Roger, está en Los Ángeles, ¿qué onda, California? Y está, ha de estar padre, ¿no? Ver, ver desde afuera la tierra, pero bueno, yo si pudiese ser ese, ese viaje, por supuesto que lo, que lo haría, ¿eh? Nada más que me dijeran, a ver, te va a costar como cinco veces ir a Europa, o sea, lo que te costaría cinco veces un viaje a Europa, pero vas a salir de la atmósfera, vas a dar una vuelta, te va a durar el viaje de tres días, nada más. Yo voy. Y si tienes la lana, yo sí voy. Pues claro. Ahí sí, para que veas, ahí sí, por supuesto que no me lo perdería, ¿no? Estaría padrísimo. Imagínate, qué cosa tan maravillosa, ¿no? O sea, hay un video, te lo voy a mandar, me quedo marito, donde un chavo que es, este, ya empieza a ser como influencer, lanza un globo, este, meteorológico, con una cámara, ¿no? Padrísimo, ¿no? Y va pasando, y no, bueno, se ve, no, bueno, ya llega un momento donde, pues, el globo se revienta, porque finalmente llega, pasa, creo que la, es, es la atmósfera, llega a la atmósfera, y antes, después de la atmósfera, aquí está la estratosfera, no me acuerdo de las capas, pero bueno, llega una de esas, llega el límite del globo, se truena, pum, y se ve como, pero lo más increíble de esto es como cae a, bueno, en el mismo país, pero en kilómetros de distancia, ¿no? O sea, unos 10 kilómetros de distancia, una cosa así la encontraron a la cámara, y el video está genial, está padrísimo, y el final, al final de todo, el mensaje es que nosotros como seres humanos, ¿cómo estamos destruyendo nuestro propio planeta? Esa es una de las cosas, ¿no? Teniendo algo tan hermoso, algo tan bello, y algo tan, que nos está nutriendo, que nuestra madre, tal cual, nos brinda todo para poder sobrevivir, y nosotros lo estamos acabando, pero bueno, luego te lo paso, mi querido marito. Pues ahí está, ahí está el tema, señor Leo del Arte, me está diciendo el señor Tomás, ¿qué pasó, Tomás? Ya está Cati, mientras va entrando Cati, ¿qué te parece, Elito? Si vamos leyendo lo que tenemos en las redes, porque sí, ya se está manifestando, ya vi a Pili, hola Pili, ¿cómo estás? Ya vi a Angie, hola Angie, ¿cómo estás? Y este, y pues hasta ahorita, digo, ellas dos comentaron, pero tenemos un poquito más de gente, ¿eh? Ve dejando entrar, por favor, Cati. Aurora, ahí está Aurora, dice Aurora que ella sí va al espacio, Angie nos saluda y su jueves de milagros, y dice, a mí me gustaría viajar al espacio también, Pili también dice, buena tarde, muchos saludos, y comenta, Pili, sí, me animo a conocer el espacio, sería increíble, la verdad es que sí, sería una experiencia inolvidable, algo increíble, la verdad, bien por ustedes, chavas, bien, qué bueno que piensan de esa manera, un saludo enorme. Muy bien, perfectamente, bien, señoras, señores, jueves de milagros, ya está con nosotros Cati Lobiano, que nos va a platicar de los códigos sagrados, ¿cómo estás, Cati? Hola, buenas tardes, buenas tardes, Amar, buenas tardes, Leo, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos, ¿cómo están? Pues estamos platicando aquí con Leo, a ver, ¿tú qué opinas de un viaje, un viaje nada más afuerita del planeta, darle la vuelta al planeta, y luego regresarte, ¿tú irías a ese viaje? Sí, claro. Más lejos, que te dijeran, bueno, ahora vete allá, este, no sé, a Saturno. Andrómeda, quiero ir a Andrómeda. Ah, bueno. Ah, bueno. No, pues no, ¿a cuántos años luz está? Ay, muchos, no sé. Está, está fuera, años luz está fuera de nuestro alcance, pero acuérdense que, que hay otros sistemas y, y te digo, podría ser, ¿por qué no? Y si no, mira, en viaje astral. Pues sí, puede ser, pero como que no se goza igual, ¿no? No, pues yo creo que sí, fíjate que cuando ponemos nuestros sentidos en ello, este, pues es otro, es otra manera de, de vivir las cosas, de hecho, en muchos de nuestros sueños, son, hacemos viaje astral, o tenemos sueños lúcidos, ¿no? Lo que le llaman los sueños lúcidos, y por eso tú dices, no, pero es que fue tan, tan vívido, vi los colores, o sea, olí, pues los olores, valga la redundancia, este, no, y. Sentí. Sentí, sí, así como decíamos, sabes, Leo, ¿te acuerdas? Yo sentí que me entraba la bala y. Sí. Oye, pero los sueños. Que me comía esa hamburguesa y que me despertaban cuando ya. Los sueños lúcidos, ¿cuáles son los que, los que estás consciente que estás soñando o cómo? Los sueños lúcidos, estás consciente. Ajá. Y en el viaje astral es algo muy similar, pero es un viaje. Ahí puedes ir al, al pasado, o puedes ir al futuro, puedes ir a otras, precisamente, se puede decir que dimensiones. Sí. Este, puedes viajar. Es que bueno, el nombre, el nombre lo dice, ¿no? Viaje astral, en los astros. Sí. Pero regresando, pues, a esto de, de, del sueño lúcido, a ver, es que tú estás consciente de que estás soñando. Sí, claro. O sea, dices, ay, esto es un sueño, pero sigues, sigues como controlando tu sueño o no? No, es que no, no es que lo controles, es que el sueño lúcido es como si estuvieras viviendo una realidad. Ajá. Pero alternan, ¿no? O sea, es como de esos sueños, es como de esos sueños que, que sientes a la persona, o sientes, no sé, que te caes, o sientes que vas al baño y ya te andas haciendo, pero tú estás consciente de que, de que no. Es cuando te falla el espíritu, mi hermano. Oye, no, este. No, pero. Pero si les ha pasado. Yo sí lo entiendo, no sé si sea eso. Les ha pasado que estás soñando algo tan bueno, que te despiertas en el mejor momento. Sí, no. Sí, no, claro. ¿Por qué me desperté? Y te quedas volver a dormir, y ya soñes a Andrés Manuel. Digo, Andrés Manuel, mi vecino. Oye, sí, no, cállate. Calla, calla. Yo una vez soñé con ese señor, y bueno. ¿Con mi vecino? Con mi vecino, Andrés. Sí, con tu vecino, ajá. Pero ¿por qué? Pero miren, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un especial de eso, de sueños lúcidos y de viajes astrales, y bueno, también hay bajo astral, ¿eh? El bajo astral, pues es precisamente cuando podemos soñar pesadillas, ¿no? Que hay, y se me apareció el monstruo, bueno. Y vamos a hacer un este, un programa especial de eso, ¿les parece? Cuando se te sube, cuando se te sube el muerto, ¿no? ¿Se les ha subido el muerto a ustedes? Sí. La muerta. Ahí sí. Ahí dice, Lito, a mí la muerta, yo sí me dejo, ¿no? Qué burro. Lojito y cooperando. Muy bien, pues vamos a ver, haremos un especial, señoras y señores. Sí. Próximamente, pero mientras tanto, hoy vamos a platicar de códigos sagrados, Katy. Hoy vamos a hablar de códigos sagrados, mis amores. ¿Alguien sabe lo que son los códigos sagrados? Sí, pues es un código que sagrado. Sagrado. Yes, le dieron al clavo. Bueno, miren, los, los códigos ahora vamos a entrar en, así, en materia de una vez, porque si no, no nos va a dar mucho tiempo. Ah, para esto, bueno. Ya arrancamos. Feliz, feliz jueves de milagros, chicos. Sí, arrancamos. Arrancamos los slides. Que les lluevan los milagros, el amor y la salud a raudales. Vámonos. Pues los códigos sagrados corresponden a una matemática, precisamente, de otra dimensión. No son unos números más. O sea, no es así de, ah, sí, los números, y ya, no la, no darle importancia. Estos números sagrados, de, de los códigos sagrados, hay muchos, hay muchos, ¿saben? Miren, están los de Agesta, que son de los que vamos a hablar. Están los números de Grabovoy, que también vamos a hablar de ellos. Están los, eh, déjenme, es que se me va este nombre, metakinéticos. Entonces, tenemos una amplia gama, un abanico para escoger nuestros, este, cómo nos vamos a comunicar con estos códigos sagrados. Estos códigos sagrados de los que yo le voy a hablar, es de José Gabriel Agesta. Ah, él fue canalizado por los seres de luz. No crean que es al azar, y no crean que esto es nada más porque al Señor se le ocurrió un día que no tenía nada que hacer. Gabriel Agesta ha estado preparado, preparándose toda su vida en esta materia de lo esotérico y lo místico, de lo holístico, pues para darnos una herramienta más. Fíjense que los seres de luz y los ángeles no necesitan ningún tipo de ritual, no necesitan ningún tipo de cosas para comunicarse con nosotros. Nosotros somos los que muchas veces necesitamos ese recurso para hablar con ellos. Entonces, esto no es nada raro, no es magia, no es otra cosa más que una herramienta más para comunicarnos, es una manera de comunicación. Y estos códigos sagrados, mis amores, tienen una frecuencia especial. Entonces, de ahí, que en esa frecuencia especial, cuando los recitamos, es cuando nos conectamos con ese mundo, vamos a llamarlo, ¿no? Ahora, como siempre también les he dicho, en base a la repetición, es como nosotros vamos a fijar nuestra atención, ¿no? Es una manera de que nuestra mente va a fijar su atención y la va a anclar en un en un deseo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo necesito ahorita fortalecer mi amor en pareja, pues hay un código sagrado para fortalecer el amor en pareja, ¿no? Si vemos que estamos a veces peleando de más, o que no estamos de acuerdo, o o sentimos a nuestra pareja un poquito apartada de nosotros, etcétera, etcétera, pues podemos usar el código. Ahora, como también yo les decía con el Feng Shui, ¿no? No voy a estar recitando el código sagrado y cuando llegue mi pareja y me diga que hay de cenar, le voy a decir, no sé, ve tú en el refrigerador, ¿no? Pues ahí me levanto de donde, lo que esté haciendo, y pues voy a ir a ver qué quiere de cenar, y lo voy a acompañar, y lo voy a atender, y viceversa, ¿no? Si es la mujer la que llega y llega cansada, que se da mucho en estos tiempos, pues el hombre también tiene que poner de su parte, ¿no? Hay muchísimos códigos sagrados, pero para todo, hay para sanación en todos los sentidos, la gratitud, el perdón, hay para traer dinero, este, hay para bajar de peso. Entonces, mis amores, también no voy a pedir dinero, no voy a recitar un código de dinero, y yo me voy a sentar a esperar muy cómodamente a que el cielo me, pues, casi me vengan a tocar la puerta, ¿no? Este, aquí está su dinero, señora, porque usted lo pidió. Es una manera de ayudarnos, es una manera de poner en mecanismo todas las energías, pero como dice el, el refrán, ¿no? A Dios rogando y almazodando, ¿no? Entonces, sí podemos tener muchas cosas buenas con los códigos sagrados, pero también, pues, vamos a poner todos nosotros de nuestra parte. ¿Por qué números? ¿Por qué números, Maro? ¿Por qué números, Leo? Díganme por qué. Bueno, pues, es parte de la numerología, ¿no? La numerología es importante, la numerología tiene una vibración, la numerología tiene su, su significado, cada número tiene una vibración, un significado, entonces, a la hora de estar diciendo los números, pues, es a lo mejor, no voy a atrever a decirlo, pero es como un mantra codificado. Ajá. Sí, muy bien. Muy bien, Maro, tienes estrellita aquí en tu frente. Bueno, es que yo iba a decir lo mismo, pero ya, ¿para qué lo digo? Si Marito ya me ganó. Ajá. Ahora, les voy a decir una cosa más. La numerología o los números es un idioma universal. Y es un idioma el que todo el mundo puede tener acceso y todo el mundo está de alguna manera familiarizado. Esto lo pueden tener desde los franceses, los mexicanos, no sé, se me ocurren los, este, nuestros vecinos, los de Estados Unidos, y a todos nos va a funcionar el mismo código sagrado. O sea, números son números y los números son universales. Entonces, hasta ahí también nuestros seres de luz piensan en todo, ¿no? O sea, cómo, cómo llegar a estos, este, cabeza dura, ¿no? Porque nos han dado miles de cosas, miles de herramientas, y nos cuesta mucho trabajo. Entonces, este, como les digo, es un recurso más. Y números, porque es un idioma universal. ¿Cómo ven? Muy bien. Bien, la verdad es que está muy bien. Muy interesante, ¿no? O sea, la verdad es que hay una, hay una serie que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que trata de números. Creo que tú me la recomendaste, Katy, si no me equivoco, hace un par de años. Y es de, es que no me acuerdo el nombre, pero es de un niño que ve los números y todo lo va relacionando, y cada número lo lleva a otro número, y ese número lo va relacionando con otro, y luego salva. Bueno, ahí ya obviamente le dan el toque de una serie, ¿no? Pero este niño salva vidas, o salva a su papá, o se salva a él mismo, o sabe lo que va a pasar con el tema de los números. O sea, por ejemplo, él se puede despertar, se despertaba creo en la mañana, a la hora que se despertó, y lo primero que veía era un número, no sé, veintidós doce, y ese número siempre lo veía, y en ese número veintidós doce pasaba algo, ya fuera un asalto, ya fuera un accidente, o ya fuera algo que encontraba una persona que tenía mucho tiempo no ver, o que él solito, o sea, siempre algo hay, este, en los números, que te guía a algún punto, no es por, por equivocación. Sí, a la asalto, exacto. Sí. Pues, pues fíjense que esto, sí, esto, este, está ahorita, no, no en la hoja, porque digo, esto ya tiene varios, varios años, pero, sí, sí, no les voy a decir, ahora yo, ya saben que yo soy completamente honesta con ustedes, yo lo he hecho muy poco, porque, bueno, yo, yo sí prefiero tener mi comunicación directa, ¿no? Con, con mi Padre Dios, pero, a las personas que les llame la atención, pues háganlo, ¿no? Yo los invito, obviamente no tienen que creerme, esto nada más es ahora sí que información, háganlo, y, y hay personas que yo conozco que sí lo han hecho, y sí les ha dado resultado. Entonces, ¿en dónde está la magia, y en dónde están los milagros? Pues acuérdense, nosotros mismos, porque nosotros somos co-creadores con, con nuestro Padre Dios, ¿no? Entonces, les explico, Maro, si pones la, pones, si quitas la imagen, corazón, por favor. Mira, aquí, por ejemplo, dice Ángeles de la Alegría, y está el código 91, Ángel de la Paz, y está el código 206. Así ustedes pueden encontrar todos los códigos que se les ocurra, todos los códigos que necesiten, hay muchísima, este, información en la, en internet, en, ahora sí que, sí, en, en la, en el internet, y, y, pues, ahora toca que ustedes hagan su trabajo y lo prueben, ¿no? También ahorita les voy a decir los de Graboboy, pero mientras estamos aquí con los de Agesta, me pones la, me pones el, ¿quitas la imagen, Maro, por Fis? Quita la corazón, por favor. Los números sagrados, gracias, los números sagrados se tienen que repetir 45 veces, 45, ni una más, ni una menos, se pueden contar con las falanges de los dedos, pero es muy fácil que nos perdamos, entonces ellos, los seres de luz y Agesta, ha dicho que podemos hacer unas, o sea, que tengas una, una cinta especial con nudos, yo tengo mi, mi cinta con nudos, y tiene 45 nudos, y así es muy fácil que, que, que sigas el orden, y, y eso, que no te hagas bolas y que no te pierdas, ¿no? Como el rosario, como el rosario. Exacto, puedes usar cuentitas como en el rosario, y, pues, en base a la repetición, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir, sanación en todos los sentidos, es el número 128, se puede decir dígito por dígito, o sea, 1, 2, 8, se puede decir 128, o se podría decir 1, 28, o 12, 8, como ustedes lo quieran decir, esto va a servir, eh, sea como lo, sea como sea, o sea, va a servir para, para lo que es, ¿no? Específicamente es, 1, 2, 8, sanación en todos los sentidos, sanación física, mental, emocional, les decía, ¿no? 500, aquí me tomé el tiempo de hacerle estos, 541, fortalecer el amor en pareja, este es muy bueno, 3,333, lo pueden decir 3, 3, 3, 3, 3, 33, 33, como ustedes les acomoden, ¿no? Gratitud, 8, 8, 8, perdón, igual, 888, o pueden decir 888, 888, como ustedes lo quieran decir, este me gustó mucho, miren, qué bonito. Cuatro millones quinientos mil. Este es para comunicarnos con nuestro ser superior, igual, no, dígito por dígito, o completo, cuatro millones quinientos mil. Está para bajar de peso, esto puede ser igual para ayudarse un poco, ¿no? Que están haciendo dieta, que les cuesta un poquito de trabajo, y todo esto. Ese más, la mudra, Lito, ¿cuál es tu mudra de bajar de peso? Sí, sí, sí. Mira, pero la mudra es rápida, pero el número para aprendérmelo va a estar igual de difícil que bajar de peso, ¿eh? O sea. Puedes decir treinta y dos, ciento noventa y cuatro. O puedo decir tres, veintiuno, noventa y cuatro. Tres, veintiuno, noventa y cuatro, así voy a andar, tres, veintiuno, noventa y cuatro. Bueno, voy a decir al revés, porque al revés, eso ya es del natas, ¿eh? Rebote, rebote. Seiscientos ochenta, perder el miedo. Muy bien. Es para que no tengan miedo, chicos. Ocho, nueve, siete. A traer dinero. Lito, por favor, ese. Ahora, ¿cómo funciona en nuestra mente? Por ejemplo, si vamos a decir a traer dinero, pues ya también desde ahí vamos a, fíjense, es a traer dinero, ¿no? Acuérdense que todo lo tienen que decir, como siempre, en positivo. Presente. Hay muchas veces que que hacemos una declaración o una afirmación, pero con algo negativo, ¿se acuerdan, no? Lo hemos repetido aquí muchísimo. Entonces, todo va a ser en positivo, por favor. Cuarenta y cinco veces. Ni una más, ni una menos. A cualquier hora del día, las veces que crean necesarias, hasta que, pues, se dé su deseo. No importa si lo dicen, si más bien, si dicen una o dos o tres códigos. Puede ser en el día, por ejemplo, ¿no? O sea, voy a decir tres diferentes. Obviamente no los voy a empalmar, pero sí, sí voy a poner una línea, pero sí puedo decir, por ejemplo, tres al día, tres diferentes. Eso no, no, este, ahora sí que no hay ningún tipo de, de objeción. Les hablo rapidísimo de los, perdón, de los números de Graboi, Graboi, perdón. Estos, es este, es de un ruso, que a mí me sorprendió muchísimo porque él es un, es, fíjense, es clarividente. Tiene, ¿cómo se llama? Esto, o sea, es, es, ay, perdónenme, por favor. No te apures, no te apures. Es académico, no, espérenme, es académico, está condecorado con el premio, con la medalla de Paplop, está condecorado con la de Pedro el Grande, o sea, es una eminencia el señor en su ramo, y está, es miembro de las Naciones Unidas, es miembro de los psicólogos, de los parapsicólogos, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero de todos, todos, este, los parapsicólogos internacionalmente, o sea, es una eminencia. Muy bien. Y que él también recomiende lo mismo, o sea, él tiene sus propios códigos, que son los, los códigos, este, Graboi, y nada más les voy a mostrar dos, para no hacerlo también tan extenso. Aquí nada más va a ser diferente, porque aquí no se van a decir múltiplos, aquí siempre va a ser dígito por dígito. En los sagrados se puede decir como sea, aquí no, aquí dígito por dígito, entonces en este se va a decir siete, uno, cuatro, dos, siete, tres, dos, uno, ocho, nueve, tres. Este, por ejemplo, este número, es para la normalización de las finanzas y la prosperidad. Lito, quédate con el sagrado, mi hermano. Sí, sí, sí. Para desarrollar mi conciencia. Ahora, les traigo este ejemplo. Este número, nada más él dice que sí, si hay un espacio, se tiene que respetar, por favor, el espacio. No lo, no va de corrido. Entonces, por ejemplo, aquí sería uno, ocho, 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 nueve, uno. Y es así como se debe de recitar. En los de Grabo Boy no hay una, no hay un número específico, o sea, no como en los de Agesta, que son cuarenta y cinco. Aquí se pueden decir las veces que ustedes quieran también. Pueden ser desde cinco, diez, o sea, cien, las que ustedes quieran, no, no hay un número. Y él dice que se pueden hacer a cualquier hora del día, pero si es de diez a once de la noche, es mejor. Entonces, como pueden ver, esto de los códigos, así como hay muchos, hay bastante sustento y gente muy preparada que precisamente le da sustento a esto, ¿no? No es solamente un ritual, no es un amuleto, no es este, algo al azar, así de, ay, vamos a hacer esto para, para ver qué sale. Esto está comprobado, esto está, les digo, sustentado, y más los de Grabo Boy, que digo, es un científico, filósofo, y está muy preparado el señor, entonces, pues, valdría la pena, yo, yo se los traigo, ¿no? Este, lo, se los pongo en la mesa, es un, una herramienta más, es un recurso más que nos dan, pues, para fijar, ¿no? En nuestra atención, qué es lo que queremos. Si es salud, ustedes nada más busquen las listas, y está para curar todo, o sea, artritis, cáncer, este, bueno, lo que se les ocurra, están los códigos sagrados, tanto de Agesta, como los de Grabo Boy. Entonces, pues, yo, yo se los recomiendo, este, y que, bueno, quien los haga, que nos digan, ¿no? Sus experiencias. Bueno, es que aquí tengo unas, bueno, ya, finalmente, algunos comentarios, aquí nos, nos dice Angélica Castillo, dice, yo sí he utilizado los códigos sagrados, con unas cuentas. Qué padre, o sea, finalmente hay gente que sí los ocupa. Pili, a mí me han mandado de abundancia muy padre, y me ha funcionado muy bien. Se urge el del dinero. Y también tiene una pregunta, Pili, que dice, ¿cuál es el de la alegría? Código sagrado. Te lo busco, Pili, porque digo, yo, yo tengo mis listas en unos, bajé un PDF, que vienen, no sé, cinco o seis hojas, porque hasta vienen para, cuando tus mascotas están enfermos, viene también para ellos. Entonces, les digo, es muy, muy, muy completo el, el, ahora sí que el número y las especificaciones de cada código sagrado. Te lo busco, Pili. Pero, pero. Y bueno. Angélica Castillo dice, treinta y dos es el código, bueno, me imagino que se refiera a este, el número treinta y dos es el de fe. El de fe. Treinta y dos es el de fe. Fíjense, ¿saben cuál me gusta mucho? El uno. Paz. ¿Cuál es ese? Paz interior. Paz interior. Paz interior. ¿Y el cero? No, no. Cero no existe. Te lo debo, te lo debo, no sé. Cero no hay. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar, igual y sí. Cero es el diablo. Ay, calla. Busco, busco el de Pili, busco el que dice Leo. Pero, pues, les digo, vale la pena, ¿no? Al final es fijar nuestra atención, al final, pues, le ponemos parte de nuestra intención, de nuestra fe, de nuestra energía, porque las energías se entremezclan, se fusionan, y es cuando se precipitan a la manifestación. Entonces, aquí no, no hay nada raro. Es, al final es, acuérdense que es un mundo, este, de vibraciones, de frecuencias, y nada más es encontrar nuestra frecuencia y agarrarnos de ella. Entonces, no, no es, no es difícil que se nos den las cosas. Hablando de esto, nos dice Yasmín Fajardo, ahorita ya nos comentaron lo del cero, pero bueno, vamos. Hola, Yasmín. Yasmín dice, qué bonito tema, gracias, Katy, por compartir generosamente tus conocimientos, bendiciones. ¿Dónde se puede conseguir esos listados? Perdón, si ya lo dijiste, vengo entrando. Ve la repetición, ve la repetición, Yasmín, por favor. No, los puedes buscar, los puedes buscar, Yas, en, en internet, nena. Están en PDF, incluso ya hay unas nuevas actualizaciones, porque les digo que, que Gabriela Gesta siempre está como canalizando, ¿no? Canalizando la información. Entonces, incluso ya hay este, nuevos códigos sagrados que están actualizados, y este, y los pueden buscar todos, todo, toda la información está en internet, y nada más, bueno, yo nada más, todo lo que yo les digo, no es la verdad absoluta. Acuérdense que hay muchas verdades, entonces, solamente yo lo que les digo es, fíjense en las fuentes, de dónde sacan la información, o sea, dónde van a ir a buscar. Solamente busquen, vean eso, que sean unas fuentes, este, que sean serias, porque luego también aquí hay cada bola de charlatán, es como en todo, ¿no? Claro. Nada más, entonces, hay que fijarnos de dónde, cuál es la fuente, y adelante. Muy bien. Oye, este, dice Pili, gracias, Katy, qué linda, por el tema de, que vas a buscar el tema del uno. Gracias a ti. Ah, el de la alegría, que le vas a investigar ese tema. Y dice Angélica Castillo, que el doble cero es el de concentración para fortalecer. Doble cero, imagínate. Ok. Gracias, Angie. Yo pensé que el doble cero no circulaba nunca, o sea, cansa y volvía. Curlaba diario. Sí, y si quieren, les digo, les busco los números, porque digo, yo tengo mil listas, pero si son como seis hojas, yo tan nada más traigo aquí mi, mi cuaderno de apuntes, este, y hay muchísimos, de verdad, hay muchísimos, los pueden escuchar con música, eso no interfiere, ya saben, este, lo pueden hacer si quieren con incienso, o sea, pueden hacerlo como ustedes quieran. El chiste es nada más enfocar nuestra atención y poner nuestra intención. Eso ya, con eso se precipita la manifestación muy fácilmente. Muy bien. Así es, mis amores. Fantástico. Yo no sé, pero me grabé el ocho, nueve, siete. Ya está. Ocho, nueve, siete, ya lo tengo aquí, me lo voy a tatuar. Lito, por favor, ese todos los días, mi hermano, hasta que. Ocho, nueve, siete, ocho, nueve. Pero cómprenme el ateo, por favor. Sí. Hay código sagrado para sacarse la lotería, pero bueno, imagínate, si todos vamos a pedir ese, todos los vamos a sacar la lotería. No, 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 ese no lo divulgues. Ese no lo divulgues. Ese pásanoslo por inbox. Pásanoslo a mí, este, por favor, secreto. Así es. Y, y bueno, también, por ejemplo, eso, ahorita ya me acordé de eso. Grabovoy dice que puedes, si te duele, por ejemplo, la pierna, te pones en una cinta, pones el número que corresponde y te lo pegas en las, en la pierna o directamente puedes pintarte. Ahorita que dijo Leo de la tatuada, me acordé, puedes, puedes escribirte en la pierna el número. O sea, en vez de decirlo. Graba, ponlo, ponerlo, también lo puedes poner debajo en, o sea, lo escribes en un papel debajo de la almohada y dicen que también energéticamente hace su trabajo. Lo puedes poner en una botella, ya saben, igual como decíamos al principio, en, hace mil programas, no, hace veintitantos programas, que se puede escribir en una botella, ya sea en papel o en un plumón, y programar la botella. O sea, hay miles de cosas con las que podemos hacer con, con los números y básicamente les digo, va a ser, esto no es magia, simplemente es toda nuestra energía enfocada. Y trabajar en consecuencia. En algo. Trabajar en consecuencia, por supuesto, porque como decía Cate, el inicio, pues no vas a estar como tarado, ocho, nueve, siete, y acostado, chateando, esperando, sí, sí, sí. Ocho, nueve, siete, ocho, nueve, siete, ocho, nueve, siete. Claro, claro. Sí, hay que ser congruentes. Enojado y vas a decir, Dios mío, ¿por qué no me escuchas, no? Digo, hay que trabajar. Hay que ser congruentes, claro, siempre hay que ser congruentes, chicos. Por supuesto, ¿no? Claro, entonces con congruencia, con intención, con buena intención, y ser constantes, es como también este, si nada más lo hago una sola vez, pues seguro no va a pasar, ¿no? Entonces, hay que ser también constantes, hay que ser disciplinados, y vamos a ver los resultados de esto y de todo lo que queramos. ¿Qué les parece? Oye, me está diciendo Tomás que qué onda con la presentación, esa ya se canceló. No, 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 pues ponla, pero ¿sabes qué pasó? Es que les quise poner en estos, los números, escribírselos. Sí, ponla, ponla, Tomasito. Ya lo hice trabajar a Tomasito, imagínate, si no se va a enojar conmigo. Pues sí. Sí, pues sí. Estás viendo cómo es, dicho Tomás, aunque sea córrela rápido para que la gente la vea. Sí, ya. Ya acaba el programa mientras. Oye, oye, sí. Ya acabando el programa. Que nos tomamos el tiempo en hacer esto. Sí. Sí, sí, y recordarles eso, mis amores, los números, así como todo en la vida, todo trabaja a nuestro favor. Muy bien, muy bien, bueno, pues ahí está. Pues padrísimo, señor Leo Delarte, recordar a la gente que mañana vamos a tener nuestro, nuestra segunda WM del año, va a estar muy padre, recuerden que mañana en la tarde no tenemos programa, pero sí nos vemos a las nueve de la noche hora del centro de México, ¿y qué tenemos, señor Delarte? Mañana nueve de la noche aquí en Los Sobrevivientes, no se pierdan nuestra gran invitada, Ros Valladolid, gran cantante de jazz, de blues, la verdad se la van a pasar genial, es muy buena en lo que hace, y pues aparte de todo, tiene una experiencia ya amplia en el mundo de la música y de la cantada. Así es que, Ros Valladolid, síganla en sus redes sociales, mañana estaré aquí con nosotros en Los Sobrevivientes. Oye, imagínate, cancioncita de era James, una musiquita de repente, una de Johnny Joplin, ¿no? Ya ves que también se le da como la voz. Entonces, este, va a estar padre, yo creo que es la primera vez que tenemos así onda blues, onda jazz, ¿no? Sí, está rico, a mí me gusta ese ritmo, ¿eh? Me gusta mucho. Pues bueno, ya lo saben, mañana. Así es, mañana me queda, Katy. Aquí los esperamos a todos en su programa Los Sobrevivientes. Hoy por lo menos ya terminó, hoy ya acabamos, todo muy bien, y gracias a Katy por la información, muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes, mis amores. Gracias, Marito. Paz para todos. Los quiero. Amor y muchos milagros. Este fue su programa Los Sobrevivientes. Hasta. Milagros, milagros. Adiós. Bye, bye. Adiós.